Buenas tardes, viernes, viernes dieciséis de octubre del dos mil veinte, transmitiendo completamente en vivo, pues ya estamos con toda la actitud en este día especial que poco a poco nos vamos acercando al Día de Muertos, estamos contentos, Halloween, que también lo celebramos, Día de Muertos, dos eventos, pues ya muy mexicanos. Señoras, señores, yo soy Omaro Ponce, el señor Leo de Olarte, ¿cómo estás, compañero Lito? Mi querido Omaro, muy bien, muy contento de estar contigo a distancia, porque veo que tú ya cada ocho días te la agarraste a irte a la playa, fantástico por ti, qué bueno, las ventajas de ser un gran empresario y poder moverte en tu jet privado. Ah, sí. Oye, pero, sí, sí, no, es eso más mi querido Omarito, pero la neta, estamos muy contentos, hoy es viernes, viernes relajado, viernes tranquilo. Viernes de hoy toca, ¿no? Viernes de hoy toca, ¿qué toca? No lo sabemos. No sé. No sé. ¿Qué toca? ¿A quién? ¿A quién? No sé, pero hay que tocar. ¿A un poco? ¿No? Pues sí, hay que tocar algo, ¿no? Toque, si usted, si quiere, toquete ese, se vale, ¿por qué no? Por supuesto. Sí, señores, aquí en los controles el señor Tomasín, ¿cómo estás, Tomás? Hola. Oye, Tomás, te adelantaste mucho, pues todavía no estamos en, bueno, ya estamos cerca. Ya estamos cerca. Cada vez huele a pan de muerto. Ya estamos, hasta con la rosca, más bien huele a rosca. Ya estamos, huele a rosca muerta. Ya estamos, huele a rosca muerta. Ya ves que, pues dicen que la Profeco ya tuvo otro logro y que, pues, está bloqueando prácticamente la venta de todo el pan de muerto porque no tiene muerto, ¿no? No, exactamente. Otro logro, otro logro de la 4T. Muy bien. Logró más. Oye, hoy tenemos un tema especial, mi querido Lito, por eso la música de fondo, yo creo, porque vamos a platicar de las muñecas asesinas. Bueno, los muñecos de las películas más, ¿cómo decirlo?, más representativos, ¿no? No, la verdad es que muñecos que han hecho causar pesadillas a muchas generaciones y chicos y grandes que han vivido con estas grandes sorpresas de terror, que han sido grandes estrenos y que hasta en las mismas salas de cine, personas desmayadas y unos hasta hospitalizadas. Te lo juro. No, sí, sí te creo, a ese grado, a ese grado. Fíjate que también esto en la noción, bueno, de que estamos muy cerca ya de el Halloween y de nuestro Día de Muertos, tan bonita tradición que cada vez la tenemos más arraigada y me gusta mucho, me gusta mucho esta época del año, la verdad. A mí también. A mí me gusta el Halloween, sí lo celebramos y también celebramos con más ganas, con más saínco, por supuesto, por ser mexicanos, pues el Día de Muertos, nuestro Día de Muertos que es completamente diferente al Halloween. Y ya hablaremos de ello. No, Lito, acercándonos un poquito más a este día, queremos invitar a nuestro amigo Tonatiuh, que pues tiene mucho, mucho que platicarnos de estas festividades mexicanas. Pero mientras tanto, mi querido Lito, vamos a platicar, mi hermano, el día de hoy, de, pues esto de los muñecos más, más representativos, diabólicos, muñecos diabólicos más representativos del cine, porque al ratito tenemos confirmada una entrevista, esperamos que lleguen nuestros amigos aquí al Zoom, tenemos confirmada una entrevista de, hablando de mexicanos, mexicanos que le echan ganas y mexicanos aquí en la Ciudad de México, valga la redundancia, señor Dolarte, que tienen algo, algo muy padre que platicarnos, ahí en Xochimilco, en Xochimilco hacen un evento muy padre, de la, de que llegan a la Isla de las Muñecas, ¿te acuerdas de la Isla de las Muñecas? Así es, muy mencionada aquí en la Ciudad de México. Exactamente, entonces va a estar muy padre platicar con ellos y por ello, pues la gente de redacción dijo, pues vamos a platicar de muñecos, ¿por qué no? Entonces, no sé si ya tengas ahí la lista, mi querido señor Dolarte, pero por favor le puede pedir aquí al señor Tomasín, si podemos compartir para que vayamos viendo las fotos, ¿no? Esta es la primer foto, por favor, mi querido hermanito, ponla, porque aquí ya nos está saludando nuestra querida Verónica, dice, hola chicos, ¿cómo están? Saludos, gracias, mi querida Verónica, gracias. Y dice, ay mamacita, ay, ay Dios mío, qué fea muñeca, yo no sé qué. ¿A quién se le ocurrió? Yo no sé a quién se le ocurrió hacer esta muñeca. Está tremenda, ¿no? Sí, queda perfecto para la película, ¿no? Quedó muy bien para la película de Annabelle que en el año 2000, ¿qué salió en 2016? ¿En qué año salió Annabelle? Ya ni me acuerdo. Pues ya no sé, yo ahorita, porque ya van aparte como tres, cuatro películas, ¿no? Sí, ya salieron varias, o sea, de hecho creo que la primera que donde se hace presencia de esta muñeca es en la película del Conjuro, que en lo particular a mí sí se me hace una buena película de terror, ya muy pocas te espantan y esta por lo menos sí, sí me llegó a espantar un poco. ¿De plan? O sea, ¿pero solo un poquito? Solo un poco. La que más me hace espantar es la del Exorcista, no sé por qué, no tengo idea, pero... Bueno, sí, 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 esa es. Hablando de películas, hablando de películas de terror, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que no ha habido quien mejore esta película del Exorcista. Como película de terror es la mejor y creo que ya viene el remake, no sé si le estén haciendo o tengo entendido que ya le hicieron y se estrena el año que entra, la verdad no sé, listo, pero pues yo sí la quiero ver. Yo la verdad del Exorcista la vi, no te exagero, por lo menos unas cien veces, por lo menos. Una de mis películas favoritas. Pero bueno, esta muñeca, esta muñeca de Anabel, señor de Olarte, la muñeca de muñeca que ha puesto al universo del conjuro en otro nivel, pues desde que se tiene memoria en el cine, la posesión de muñeca en objetos cuya inocencia, pues es obvia, siempre ha causado morbo. Y es que, ¿qué tipo de maldad pudiera yacer en un muñeca, imagínate, que está hecho para curar la soledad, tanto de niños como adultos? ¿Cómo puede ser? Yo creo que eso es donde se encuentra precisamente el terror, el rechazo, cuando un muñeco se supone, pues que debe de ser tierno, se supone que debe ser para una niña, para precisamente que la niña juegue. Y entonces de repente ver un muñeco de esos que se mueve, pues por supuesto que es bastante raro. Y luego, a ver si podemos pasar a la siguiente diapositiva, mi querido Lito. Por favor. Nada más que esa creo que ya nos brinca, ese, Chucky. Vamos a Chucky, Lito. Exactamente. Chucky, que también es un muñeco, así como conocido el muñeco diabólico. Chucky es el muñeco que muchas generaciones le tuvieron miedo. Ahora ya muchos lo tienen hasta como el peluche del niño, ¿no? Hay muchos que de verdad sí lo tienen como muñeco tal cual, ya no causa tanto el efecto. Yo veo las películas de Chucky ahora y no me da nada de miedo, la neta, no me da nada de miedo. Además, este pequeño buen muchacho es el rey de los juguetes malvados con siete películas y un rebate. La verdad es que está muy, muy bueno. Y hay muchos de que tienen, desde que hay memoria, finalmente para muchos, creo que este muñeco ha sido de las grandes sorpresas para el cine de terror, porque de verdad quedó como, como, no sé, ahí quedó como niño, pero al final quedó como un adulto porque en la última Chucky y su novia o Chucky se casa, ya hasta vemos la parte donde es la parte marital de Chucky que también en particular casi no me gustó, esa de Chucky y su novia o la novia de Chucky, creo que se llamaba así, esa no me gustó tanto, pero pues bueno, fíjate que desde que se tiene memoria en el cine la posesión demoníaca de objetos y demás ha sido muy, muy necesaria para el tiempo de terror, para el tiempo de Halloween allá en Estados Unidos, aquí en México pues hay otro tipo de brujería que también viene con demonios y seres de otros planetas, no, no planetas, dimensiones, cuya inocencia pues es obvia del muñeco y siempre ha causado morbo que un muñeco o que una persona habita en el muñeco o el alma de una persona en el muñeco y es que qué tipo de maldad pudiera ya ser en un muñeco que está hecho para curar la soledad tanto de niños como de algunos adultos, la verdad es que hay una larga lista de los que comprueba todo lo contrario como es este muñeco, juguetes de todo tipo, muñecas viejas, también de ventriluco, a mí los que hacen el tema del ventriluco, los muñecos que ocupan precisamente para hacer ese gran arte, a mí en lo particular casi no, se me hacen extraordinarios pero casi no me gustan y han sido el epicentro para que muchos espíritus malévolos, así tal cual lo dicen, pues ocupen estos cuerpos de materiales, de juguetes, de niños, de madera, de peluches, de lo que sea y al mismo tiempo el diablo caiga en ellos, así lo mencionan, y despliegue sus crueles intenciones con los humanos, ¿para qué? El objetivo de todo esto es recaudar almas para el mal, entonces así es como lo mencionan, yo no sé, yo la verdad, no sé, a mí el muñeco Chucky nunca me dio miedo, nunca, nunca te dio tanto miedo que digamos mi querido Lito, pero bueno, oye, vámonos a la número 3, esta se llama la muñeca bruja, así se llama, esta se parece a una tía que tenía nana, es cierto, la muñeca bruja, señoras y señores, que sale en la película Vacaciones de Terror, esta bruja, digo evidentemente esta es una película mexicana y no sé si la conozcan, pero bueno, la bruja de un pueblo en las afueras de la ciudad de México, la ciudad gris y metálica, pues antes de ser quemada, mi querido amigos que nos están haciendo el favor de ver, avienta una maldición a una muñeca vieja, esta muñeca que estamos viendo en pantalla, la cual años después, pues aterroriza a ni más ni menos que al señor Pedro Fernández, mejor conocido como Pedrito Fernández, Pedrito Fernández, la de la mochila azul, y si no tuvo con eso, pues regresa a una secuela para hacer gritar a Tatiana, a Tatiana que grita bendito México, oye, por cierto, tendemos a Tatiana en entrevista ya confirmada, señoras y señores, la próxima semana para que no se la pierdan, de esta a la otra pues, pero bueno, vámonos a la número cuatro, señor Tomasín, por favor, esa es la cuatro, mi querido Lito. La niña que cobra vida, la muñeca viviente, la dimensión desconocida, este programa que muchos veíamos en algún momento y que pues la verdad está genial, ¿no? Fíjate que en 1963 la muñeca Toki Tina tomó venganza contra el padrastro abusador de una pequeña niña, bueno, ahí tenía un fundamento muy sólido, la verdad es que hasta yo lo hubiera hecho, o sea, cómo es que este padrastro abusa de esta niña, pero bueno, desde que se tiene memoria en el cine, la posesión de un muñeca en objetos cuya inocencia es obvia siempre ha causado, pues, morbo a las personas y es que este tipo de cuestiones, pues, es muy común y utilizada en los muñecos. ¿Qué tipo de maldad pudiera ya ser? No lo sabemos, pero bueno, hay una larga lista de esto, así es que fíjate que esta pequeña niña tiene esta muñeca, la cual cobra vida, la cual está siendo de las, de las, pues, muñecas que de antes, no sé si tú viste en YouTube, mi querido Marito, o viste en Facebook el video de que según una señora está sacando a pasear a su muñeca y la muñeca camina, y es parecida a esta muñeca que estamos viendo en pantalla. Ok. Ok. Y que según no tenía, y que hablaba, y que la neta sí da un poco de miedo, la neta sí da un poquito de miedo. Imagínate que si te aparezca en la noche, o sea, sales por un vaso de agua y, yo también quiero. Ah, no manches, ¿eh? No, no. No, no, bueno. Oigan, llegamos a Billy, Billy, el títere, mi querido señor Leado del Arte, que, pues, también está medio raro. A mí lo que me da más miedo sería que, como dices tú, que hable, que aparte te enseñe ahí la uña, no ventes, cabrón. No, hombre, y que te diga, hoy juguemos al proctólogo, Maro. ¡Ay, no! ¡Espérate! No, no. Juega colmito, que a él sí le gusta. Oigan, es este Mari, Mari Show, que fue una famosa ventriloquia, que fue enterrada junto con sus 101 muñecos. Imagínate nada más. Tenía 101 muñecos, fue enterrada junto con todos ellos, y deja su alma dentro de Billy, este muñeco que estamos viendo en pantalla, pues el cual tendrá que, este, pues, salir, manifestarse a través precisamente de este muñeco demoníaco. La verdad que está bastante feo, mi querido. Tito, pues igual, yo creo que aunque te hable Barbie, me espantan, ¿no? La verdad. Pues aunque te hable, no, pues sí, claro, ¿no? O sea, el único, el único muñeco que yo creo que voy a poder, este, soportar, si es que me llegue a hablar, es el muñeco Ted, el osito Ted. Ese sí sería la onda, ¿no? Pero bueno, el títere no. O Woody, o Woody, de Toy Story, que también es un muñeco buena onda, ¿no? O Buzz Lightyear, ¿no? Al infinito, y más allá. O sea, pueda bonito, Sid Phillips. Esos muñecos tal vez sí, aunque sí te haría un poco de miedo, ¿no? Vamos, vamos, la seis, la seis, ahí está, Miquelito. Ahí está, ahí está, ahí está. De lo que hablábamos, el Chucky, y esta es la novia de Chucky, que se llama Tiffany, bastó solo con una película para que novia del rey de los muñecos diabólicos, hablando del rey de Chucky, hablando de los muñecos diabólicos, se quedará incrustada en nuestra memoria cinematográfica con esa actuación y con esa película, que a mí en la película no me gustó. Quizá la calidad de la película dejó mucho que desear, pues sí, la verdad es que sí, pero la voz de Jennifer Tilly y la picardía de Tiffany la hacen divertidísima. Si en vez de una película de terror, se me hace más de, más como el tema de la mexicana, ¿no? Que mencionabas. A mí las películas de terror mexicanas, neta, no me hacen, no me hacen nada ni cosquillas. O sea, está igual, pasó lo mismo con Tiffany, con la novia de Chucky. Te lo juro que no, no me espantó. Y pues no, no, no. Next. Next. Oigan, Slappy, Slappy, que nos dicen que se pudiese traducir como escalofríos. Este que es un clásico de la televisión de los 90, la época de la década de los 90, perdón. Y una de las razones, mi querido señor Leo del Arte, amigos que nos están viendo, para que toda una generación le tuviera miedo a estos muñecos de ventrílocos, pues bueno, la popularidad se comió a la serie completita, aunque en las recientes películas su aparición fue ya mucho menor. El precio de la fama de Slappy. Yo la verdad, yo nunca vi esta, ni esta serie y tampoco vi una película. En la película, la última de Toy Story, se harán unos ventrílocos parecidos, ¿no? Unos muñecos parecidos. Sí, sí, sí. De hecho, son los malos. Son los malos, sí, sí, sí. Sí, son manejados por una. No se ven así, como este, descarapelados, demoníacos, pues, pero de todos modos sí dan cosa. Y de hecho, fíjate, curioso, no hablan en la película. No, no hablan. No hablan por lo mismo de que son ventrílocos. Bueno, son muñecos para ventrílocos y que también no hablan. Ahora te voy a decir algo, a mí esos muñecos no me gustan. O sea, son muy bien hechos. No digo que estén mal hechos, sino simplemente no me gustan como están. Y, pues, no. No, la verdad es que no. Aunque la película no me dio miedo, ¿eh? ¿No tendría su, no? No, definitivamente no. No son mis favoritos. De hecho, para muñecos así, tipo nenucos y muñecas así, no. La verdad es que no. Pero, bueno, seguimos con esta persona, Hasa, que está aquí en pantalla. Ella es Dolly, la muñeca asesina. Y una familia estadounidense invierte en una fábrica de muñecas en México. Y imagínate que es México, hombre. Qué raro, ¿no? Qué raro que inviertan acá en México. Pero, bueno. Se le mete el alma de Elba Ester Gordillo. Digo, de este... Ahora ya va a ser Elba Dolly. Pero, bueno, y se muda a esta ciudad, pero un espíritu maligno, se adueña de una muñeca para cometer terribles asesinatos. Y dicen que la seguridad de México está bajo control. Anda, pues. Eso sí que es ciencia ficción. ¿Dónde voy a creer, señoras y señores? Oigan, está Fats, Fats Magic, el mismísimo Anthony Hopkins, en 1978, fue ventríluco de este terrible muñeco, el cual tenía, pues, como objetivo, cambiar los roles con su dueño y viceversa. Y, pues, no importando quién se le ha lastimado, ¿eh? Bastante listo. Entonces, pues, ese también tiene una mirada alito y una fisionomía bastante rara, ¿no? Está medio peguillo el muñeco este. Me recuerda a alguien ese muñeco, pero de joven. Aunque, pues, bueno, ahí está. Ahí está. Me quedo mal. ¿Cómo quién invita? Dinos, tú, dinos. No lo sé. No lo sé. ¿A quién? Pero, bueno, el siguiente muñeco es Billy, también de Saw, al cual la presencia más que demoníaca era macabra al principio de la saga de Saw. Después, su efecto perdió fuerza, pero, pues, ya para ese entonces se encontraba inmortalizado en el financiamiento del género del terror. Saw, este muñeco que aparecía en estas películas, ¿no? De que te estoy grabando. Y tienes, empiezan los juegos. De la sierra. Los juegos de terror. Sí, ¿no? Los juegos difíciles, ¿no? Difíciles de encontrar, pues, la solución porque eran como acertijos. Exacto. Esa película, fíjate que, bueno, creo que hay igual dos, tres, la verdad, no sé. Pero yo vi una, no sé cuál fue la que vi, pero se me hizo buena en la película, ¿eh? Pues, la primera, la primera y la segunda creo que fueron las mejores. Ya, de ahí en fuera, pues, ya sabes de qué va a tratar, ya sabes qué onda, ya pierde eso, ese... Ya pierde el encanto. Exactamente, esa esencia, ¿no? Pero, en realidad, esta película sí fue buena. Digo, más de terror es como mucha sangre. Sí, es terror, ¿no? Terror así al 100%. Ah, sí, 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 tienes razón. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es lo que pasa. No, a ver, a ver que la gente vaya, vaya diciéndonos si están de acuerdo, ¿no? Pues, yo creo que es lo que pasa con todas las películas últimamente, que el terror lo mezclan nada más con sangre, con asesinatos. Y, pues, obviamente, en Hollywood hacen mucho uso de espantarte con la música, ¿no? Con los efectos sonoros. Que estás tú tranquilo y de repente salta el gato, por ejemplo, en la pantalla y te... Ah, te hacen así. Y, pues, tú brincas. Eso yo no lo encuentro de terror. Eso yo nada más encuentro que te van a acelerar el corazón a lo bruto. Y, la verdad, ese tipo de películas a mí no me gustan. Por eso yo creo que la de El Exorcista sigue siendo la mejor. Porque no te espanta, sí, no sé los efectos sonoros. No, este... Sí hay sangre. Sí hay un par de asesinatos ahí. Pero, pues, la verdad es que toda la película, el 90% es terror puro, ¿no? Exacto. Exactamente. Y la verdad es que está padre. La música, desde la musicalización, la personificación, desde todo. Sí me gusta a mí. Y también te da un poco de miedo, ¿no? Aparte de todo. Y te voy a decir que ya para cerrar el show, pues, a mí no me hace tanto el tema así de terror. Pero sí de los juegos macabros que a muchos, pues, espero que nadie lo lleve a cabo, ¿no? Así de que la llave del candado de la sierra para apagarlo está dentro del estómago de un compañero, ¿no? No, se necesita ser muy inteligente para hacer ese tipo de juegos, Lito, porque tienen cierto grado psicológico y de conocimiento, por decirlo, conocimiento general para poder, pues, dar con los resultados de los, de los, este, de las, ¿cómo se llama? De las, pues, sí, de los juegos, de la incógnita, ¿no? De las artículos que habíamos dicho. Oigan, este niño, este niño, así como, conocido como Brahms, el niño a secas, pues, es igual de una niñera que llega a la casa de una familia cuyo el chamaquito, pues, resulta que es un muñeco de porcelana, este que estamos viendo ahorita en pantalla. Los papás, pues, se comportan como si el hijo de verdad viviera, como si el hijo aún viviera porque sí vivió y después ya nada más como que tenían esta enfermedad de tener al niño, este, pues, un niño de, 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 de este material, de porcelana, por decirlo así, ¿no? Y lo más atemorizante es que en la escuela, esta secuela del chamaco, pues, todavía está en camino, todavía no está en la pantalla grande. No, y además te voy a decir algo, ¿por qué siempre, o la mayoría de las veces, cuando se trata de este tipo de muñecos y demás, hay un caballo de manera, hay un caballo de madera en la habitación? Ah, ya, hay un caballo, ¿y por qué? ¿Por qué tú? A ver, otra vez. Pues, no lo sé, siempre hay un caballo de madera, cuando hablan de, de muñecos, cuando hablan así como de solitario, y demás, siempre hay un muñeco de madera, no sé por qué. Mira, está ahí al fondo, no sé si puedes darle tomasín. Sí, 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 del lado derecho, del lado derecho, ¿no? Exacto. Siempre hay un muñeco de madera o algo de madera, ya sabes. No, siempre, siempre, siempre está ese tema, y es raro. No, no, ese zoom no, ahí, ándale, ahí está. Ahí está, mira, nada más. ¿Cómo iba la canción esa que cantabas, Nito, tú, muy triste el día del niño? Yo, con mi viejo caballo de madera, y yo solo estoy, no sé de quién era, creo que era de, ay, no me acuerdo, que hasta, por ahí debe de estar el video, no me acuerdo qué ridículo se estaba haciendo, pero ahí debe de estar, ahí se llamaba mi caballito madera, una cosa así, calopando, entre no sé qué. Imagínate, no, 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 pero bueno, esta película, aparte de todo, demuestra como algo psicológico, porque si los papás no pudieron superar la pérdida de sus hijos o del niño, pues obviamente adoptaron al muñeco como tal, ¿no? Y pues muchas veces sí cobran algún tipo de vida, como la cosa que estábamos hablando de las casas. Esta película, ¿tú la viste? Yo no la vi. No, o sea, yo no la vi, de hecho, me llama la atención, ¿eh? Pudiese verla en algún momento. Exacto. Mira, las películas que vi, creo que casi todas las que mencionaste las vi, menos la de La Muñeca Asesina, de Elvester Gordillo, Dolly, y también la de Brahms, ¿no? Esa no la vi. Y tampoco vi la de Fats Magic. No, ¿no viste la de Pedrito Fernández? Sí, esa sí la vi, esa sí la vi. No te digo que me dio, en vez de miedo, me dio, este... No me dio risa, pero pues... Esa es la de Pedrito Fernández. Como dice, se parece una amiga que tengo... Saludos. Imagínate con la canzoncita esa. Tan, 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 tan. Así eran los efectos de pantalla, ¿no? ¡Ah, machista! ¡Ah, machista! Sí, movía sus ojos, era lo más... Oye, pero neta, ¿no les alcanzó ni siquiera para ponerle ahí pestañas? No, no, no les alcanzó acá. ¡Ah! Para ponerle pestañas movibles, ojos que se cerran, ¿no? O sea, de plano, sí, pues, así, con que... ¡Ay, pon esa muñeca! A mí no se me hace diabólica. De hecho, creo que la tendría ahí en la vitrina de mi comedor, sin ningún problema. La muñeca. La de la mochila azul. La de ojitos mordelones. La de ojitos dormilones, güey. ¡Qué mordelones! ¡Ah, pues es que hoy es viernes! Hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy toca. Hoy toca. No sé qué toca, pero pues hoy toca. Oye, pues esos son los muñecos, ¿no? Ya tenemos saludos, señor del arte ahí, la gente que nos está viendo. A ver, no me llegan, no me llegan. La de la mochila. Oye, Verónica Campos. Pues, Verónica Campos. Fresquita la mañana, dice. Una mañana. ¿Cómo están? ¿Qué hay? ¿Qué hay para hoy? Ah, pues hoy tenemos un live. Hoy tenemos un live, Vero y toda la gente que nos está viendo, de Feng Shui. Del famoso Feng Shui, para que toda la gente que esté interesada a las nueve de la noche, hora del Centro de México, va a estar con nosotros, Katy y Luviano, que saben mucho de esos temas de Feng Shui. Pero específicamente no para platicar qué es el Feng Shui, todo eso, sino... Para que de una vez usted, que nos está viendo, si le interesa, pues cure su casa. La idea es que dibuje así, en su cuadernito, así, no importa que no esté bien hecho, que dibuje cómo está su casa, dónde está la puerta, dónde está el comedor, la sala, las recámaras, etcétera. Y ella les va a decir qué deben de poner, en vivo lo va a decir, por supuesto, qué deben de poner para curar, curar, entre comillas, la casa. Y qué bueno que le está yendo mal en el amor. A ver, señor, le está yendo mal en el amor, se lo están son sacando. Ah, no, no es eso, ¿ah? Este... Pero la tirada es, bueno, pues intentarlo, no está de más, no es nada de brujería, no es nada religioso, es simplemente, pues, esto de nivelar las energías, que es precisamente lo que hacen los chinos desde hace muchos años, ¿no? No sabemos si funciona, no tenemos la certeza, pues, científica, pero yo sí soy de la idea de que no está de más, señor del arte, no te quita nada, no te pasa nada. Si te dicen, oye, aquí en esta zona pon un reloj, pues pon el reloj, ¿no? Oye, que en esta zona pon, este, pues, un recorte tuyo con tu pareja ideal, pues pon el recorte, ¿quién quita y jala, no? Entonces, de eso se va a tratar hoy en la noche, señor del arte, el en vivo que vamos a tener, un punto de las nueve de la noche, aquí mismo, aquí en facebook.com de Guaynalo en la radio. Salud, mi querido. Así es. Tomás, traeme algo nomás, yo veo que elito, elito y... Oye, pues, acá el Tomás sí me está teniendo muy bien, y yo no sé, pero ya me está ganando el Tomás, pero bueno, oye, Marito, este, no sé si ya esté ahí correctado, no sé si ya esté ahí en espera, bueno, ok, esperemos que entre. El invitado del día de hoy, que es precisamente de Xochimilco, ya lo habíamos mencionado, es, este, el encargado de la Villa Iluminada, pero la Villa Iluminada todavía falta, es para diciembre. Ahorita lo que están ofreciendo es la Isla de las Muñecas, aquellos que quieran un recorrido. Pero dicen que es bueno experimentar el Día de Muertos, que ya, ya, la verdad es que ya, ya aparte de que huele a calabaza, ¿no? ¿Qué pasó? Por lo de Halloween, por lo de Halloween, por lo de Halloween. Por lo de Halloween, hermano, te van a decir ahí, pues bañen. Y también huele a pan de muerto, también ya, porque, por eso, entonces hay que empezar a salir, ¿no? Y a ir a este tipo de cosas. Igual nos tienen pasos. Pero, bueno, oye, también te traigo un tema que, pues, no sé, hablando de esto, de muerte y demás, no sé si lo quieras escuchar. Sí, sí, Lito. Que son las peores formas de morir, las peores formas de morir según la ciencia. O sea, a ti, ¿cómo te gustaría morir? Pues, bueno, mira, si pudiera elegir mi muerte, pues la muerte del justo, ¿no? De los justos, que es lo que, como se le conoce que todo el mundo le gustaría morir así, yo creo, que es, dicen, dormir, dormir, morir, perdón, durmiendo, ¿no? Que de repente estás dormidito y te mueres, ¿no? Que muchas veces, ¿de qué se murió? Pues estaba bien tranquilito, estaba en su cama y estaba ya acostado, estaba dormidito y se murió, murió ya de viejito. Entonces le dicen que es la muerte de los justos porque, pues, no tienes dolores, no tienes, aparentemente no sufres, ¿no? Yo creo que la salida, dicen que es como la llegada, que, pues, la última lágrima y el último respiro es doloroso. Yo creo también que, pues, hay de muertes a muertes, ¿no? No es lo mismo morir, como estamos diciendo, a lo mejor en tu casa, que morir, no sé, en otro lugar quemado, o morir ahogado, o morir atrastado en un terremoto. Yo creo que, por supuesto, esas no deben de ser agradables, ¿no? Que la gente que nos está viendo, ¿qué opine? Está como el video ese de un señor que, según, está cerca del mar, y de repente sale un tiburón y se lo come. O sea, él está saludando a la cámara, sale un tiburón y se lo come, y la que lo está grabando se queda así como que, no manches, mi viejo, ¿no? O sea, sí te quedas así como que quede tranza. ¿Y sí fue real eso? Mira, muchos hicieron algunas investigaciones para saber si era real o no, y muchos dijeron que sí, que sí era real, que en esa zona era... Porque ahora con los efectos que hay... Ah, bueno, ese video lo vi hace como 10 años, ese video lo vi hace como 10 años. Pero bueno, ok, mira, aquí hay un, de manera científica, el señor, o el científico Paul Doherty, y escritor de Cody KCB, así mejor conocido, se sentaron a reflexionar sobre una antigua pregunta de cuáles podrían ser las peores formas de morir, ¿no? Ya sabes, él no, aborrachera, Maru y Leo, oye, ¿a ti cómo te gustaría morir? A mí cuando, pues como mi abuelo, ¿no? ¿Cómo? Pues cuando, bueno, ya. Y se le ocurrieron algunos escenarios improbables, aunque también aterradores, entre ellos, ahogados, quemados, aplastados, asfixiados y demás. Las respuestas consideran situaciones aparentemente imposibles o improbables, y podemos encontrarlas en diferentes revistas, ¿no? De hecho, aquí hay un nombre muy largo, que es un libro publicado por Peggy Books, y que el New York Times calificó de entretenido y desgarrador. El nombre del libro me lo aventaría mi querido Marito, pero sí está muy largo, está en inglés, ¿cómo ves? ¿Quieres que te lo diga? Ah, esto, dilo, pues total, este... Bueno, ahí les va. No pasa nada, es el inglés de... No pasa nada, Mar. Es el inglés de la escuela pública. No pasa nada, Mar, ya cambios. Oye, el culpable es este... Elba Ester. Exactamente, exactamente, exactamente. Oye, el libro se llama... Mira, es que sí está un poco largo, pero te lo voy a decir. El libro se llama... Espérame, es que luego me tapo aquí, imagínate. Aquí está. El libro se llama... And then you're dead. What really happens if you get shawed by wall... Oh, well. I shall throw on the cannon or go rolling over Nicaragua. O sea, no sé, disculpen la traducción. No, ahí más o menos se lo entendió, pero si gustan, se los mando en inbox, completo. Porque dicen que es un libro que es muy entretenido, desgarrador. Y ellos llegaron a estas conclusiones. Va la primera. Atrapado en un ascensor que cae. Esa sería una de las peores formas de morir. Imagínate, vas al piso número 55 de Lampard State y de repente se calma todo y vámonos para abajo. Yo creo que es más aterrador cuando eres claustrofóbico, ¿no? Porque ahora la gente... Yo, por ejemplo, yo no tengo broncas, ¿no? Que hay que me encierran o algo. No me da como otra gente que luego empieza a sufrir y que de verdad se pone mal. Pero sí, para quien padece de claustrofobia, por supuesto que debe ser horrible, morir en un tumbador, ¿no? No, sí. Y fíjate que dicen aquí que atrapar un ascensor que cae sin la prevención de tumbarse boca arriba para mitigar el impacto y aún estar de pie en el momento de impacto del ascensor tocando el suelo. Los órganos internos pueden intentar mantenerse en movimiento a pesar de que el resto del cuerpo no. Debido a esto, los órganos podrían salirse de la parte inferior del cuerpo y las extremidades podrían romperse tras el impacto. Sin embargo, si la caída no destruye... Perdón que te interrumpa, hermano, pero ¿cómo sabes si estás encerrado en el elevador y va cayendo hecho la raya? ¿Cómo sabes en qué momento brincar para que no te estallen las vísceras? ¿Cómo sabes cuándo va a ser el impacto? No, no sabes. No sabes. O sea, tal vez puede ir el tema del número... O sea, por ejemplo, el numeral tal cual del... Ajá. Ahí que va, ¿no? De pisos... Sí, rapidísimo. ...54... Dices, no manches, 3, 2, 1... Y ahí tal vez... Aunque dicen que no es bueno que brinques al momento del choque, dicen... Dicen ahí, el otro día estaba viendo que es... Que lo mejor es arrinconarte en la esquina y soportar el gol. Pero bueno. Sin embargo, la caída no destruye el cerebro. Una persona podría sobrevivir el tiempo suficiente para ver cómo se abren sus entrañas. No, bueno. Ah, eso sí está... Eso sí está muy... Daño, ¿no? Ahí lo tienes. Tienes ahí las maneras de morir. No, pero te iba a decir que me está diciendo acá el señor Tomás que ya está el Liu González listo. Entonces... Ok, perfecto. ¿Cuántos son, Lito? ¿Cuántos puntos son? Son 10, pero me los voy diciendo así sin ningún problema, si quieres, sin la explicación. ¿Los quieres comentar ahorita o hacemos la plática con el Liu y le seguimos? Vámonos con la entrevista, ¿no? Y los dejo en suspenso porque la próxima es desollamiento, que es otra de las peores formas de morir. Pero bueno. No, bueno. Hablando de terror. Déjalo, déjalo a venir, Tomás. Venga, venga. Desollamiento debe ser algo brutal, ya me imagino. Claro. Pero bueno. Me parece perfectamente bien, señoras y señores. Mientras el señor Liu González está conectando su audio. Ahí está, ahí está. Ahí está, Liu. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Dónde te encuentras? Estoy aquí en Xochimilco. Mira, nada más. Me quedo amarito. Vámonos. Mira, qué chula de estar ahorita ya en Xochimilco con una trajinera a todo dar. El clima está rico porque está, como dicen los gallegos, estamos a cero grados. O sea, ni frío ni calor. Pero se ve sabrosón, se ve sabrosón. ¿Cómo estás, Liu? Oye, que tienes ahí un evento padrísimo, precisamente en Xochimilco, ¿no? Claro que sí. Bueno, tenemos varios eventos durante el año. El que tenemos ahorita en Puerta es el de Día de Muertos. Y, posteriormente, nuestra tercera temporada de Mágica de los Chabones de Xochimilco. ¿Cuál? Llega el primer día. Muy bien, Liu. La verdad es que, fíjate, siempre has estado trabajando. Ahorita que ya reabrieron ahí Xochimilco, las trajineras y demás. Cuéntanos cuáles van a ser las medidas de que van a tomar ustedes para el tema de, ahorita en el tema de terror, viene la Isla de las Muñecas, ¿no? Así es, este, vamos al recorrido nocturno a la Isla de las Muñecas. Este, más o menos una duración de cuatro horas. En el trayecto les van contando leyendas de terror. Este, hay atole, atole calientito, pan de muerto, la entrada a la Isla de las Muñecas. Y el recorrido de cuatro horas. Oye, y al atole le ponen piquete por eso del frío, digo, ¿no? No, 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 no. Es familiar. No, ok. No se permite ningún tipo de bebida alcohólica, porque muchos ya los estoy viendo, no, vamos a ir a Xochimilco y te lleva las chelas y no sé qué. No se está permitiendo subir ahorita ningún tipo de bebida alcohólica ni alimento. No, sí se puede meter bebidas alcohólicas, pero con las medidas de solamente cuatro cervezas por persona o una botella de alcohol por trajinera. Esas son las medidas. Una botella. Ok, perfecto. Una botella. Órale, Marito. Una botella de tequila. Un tequilita, un tequila, güey, estaría todo a dar. Pero mira, lo que les iba a comentar, y yo estoy de acuerdo con el Liu, yo creo que el tema es familiar. Y lo que pueden hacer es, bueno, primero ir a hacer el recorrido con calma. Y saliendo, saliendo, pues váyanse a la casa de alguien, si van con los cuates o regresen a la casa ya de familia. Y en casa ya tranquilos, pues ya se echan su tequilita, lo que se tengan que tomar, ¿no? Se conectan ya con nosotros en la bohemia de los viernes y pues ya están tranquilos. Así es. Así es. Oye, mi querido Liu, ¿cuándo, qué día son los horarios, las funciones, los recorridos? ¿Qué horarios tienes? ¿A qué hora empieza? ¿Es día, mañana, tarde? ¿Cómo le hacemos? ¿Para día de muertos? Bueno, tenemos servicio los 365 días del año. Por las medidas de la pandemia, ahorita solo damos servicio hasta las 7 p.m. Pero por día especial de muertos, el recorrido nocturno es de las 7 de la noche hasta las 12 de la noche. 7 de la noche. Oye, pues son 3 horas. Son 5 horas, más o menos. Son 5 horas. Son 5 horas de recorrido. Pero en lo que se suben y en lo que se regresan, tenemos hasta las 12 nada más. Muy bien. Oye, ¿y qué onda ahí en la isla de las muñecas? ¿Qué historias son las que cuentan? A ver, cuéntanos una historia que narren ahí. Claro que sí, pues es la historia de Don Julián. Don Julián era el dueño de una chinampa donde se le ahoga a su hija. Entonces, el señor tomaba mucho. Entonces, él cuando andaba ebrio decía que el alma de su niña andaba en las noches penando. Entonces, en sus recorridos por donde pasaba, se encontraban las muñecas o los muñecos. Entonces, los alzaba y en su chinampa los subía. Entonces, los subía para que el alma de su hija jugara con ellos y no anduviera penando. Aquí lo único, bueno, otra de las cosas es que el señor Julián se ahogó en el mismo lugar donde se ahogó su hija. Esa es la historia de la isla de las muñecas. A grandes rasgos, ¿no? Obviamente, cuando tú vas a la isla de las muñecas, ahí te cuentan más o menos la historia en 15 minutos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Fuena padre el recorrido! Yo la verdad es que nunca he ido, Eliu, nunca he ido a un recorrido en la noche en Xochimilco. Siempre ha sido en la mañana. Pero creo que debe de estar bastante padre hacer el recorrido en la noche. ¿Cómo está la iluminación? ¿Cómo está el tema de seguridad? ¿Y cómo está también el tema ahorita con lo de la sana distancia? Este, bueno, con las medidas de la sana distancia, solo tenemos permitido subir 12 personas por trajinera cuando su capacidad son 20 personas. Entonces, esas son. A la entrada les damos gel antibacterial, les tomamos la temperatura y cada que regresa a una trajinera de algún recorrido se vuelve a sanitizar. Y cuentan, ¿no? Y cuentan, a ver, nos arrancamos con 12, regresaron 6, no, pues regresense, ¿no? Ah, también, este, otra de las cosas, bueno, es que ya estaba implementado desde antes, este, ahorita cada trajinera lleva, tiene que llevar dos chalecos a la vida, es mínimo. Ok. Ok. Ok, sí, por aquel accidente que pasó con el chavo que se ahogó, ¿no? Desafortunadamente. Sí, de los chavos, de los chavos de Puebla. Exactamente. Oye, oye, ese... Perdón, perdón, nada más el tema de seguridad, ¿cómo está también? Porque luego muchas veces la gente dice, no, es que Xochimilco en la noche me da miedo, ¿cómo está el tema de seguridad para que la gente se anime? Todo, todo es, todo es muy, muy, muy tranquilo, este, hay, hay seguridad desde la entrada a Xochimilco, en el centro de Xochimilco está muy iluminado, todos los embarcaderos están iluminados y adentro en el recorrido están las lanchas ribereñas, este, que, que se fijan que la gente no vaya tomando, que no vayan brincando, que no haya problemas, o que no, que el cliente, que los, que los turistas, este, así como llegan, salgan con bien. O sea, que todo está al 100. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien, la verdad es que está padrísimo, así es que hacemos la cordial invitación a todas las personas que llegan a ver esta transmisión y también a todos los que vean posteriormente el video, de que van a estar, ya están abiertos, ya está la isla de las muñecas abiertas, viene también el tema de, de la, de la villa iluminada, tal cual. Iluminada, a finales, la última semana de noviembre y las tres primeras de diciembre, y este, los viernes, sábado y domingo, funciones viernes a las 7 y sábado y domingo a las 6 de la tarde. Sí, perfecto. Y bueno, aquellos que quieran, ¿dónde consiguen los boletos? ¿Directamente en taquilla o a través de alguna empresa? No, igual, ya saben que aquí en el embarcadero Cantongo está una taquilla y en la página de Superboletos. Este, ya después vamos a subir, este, la promoción para que vean bien los horarios y las fechas con el flyer del evento. Exacto. Y para este, este, este día de muertos, las fechas son, eh, 29, 30, 31 de octubre y primero de noviembre a las 7 de la noche. Ok, ¿tenemos algunos pases? Claro que sí, este, bueno, ahí tenemos dos pases dobles para ustedes. Bueno, para la audiencia. Ok, dos pases dobles, estamos hablando de cuatro personas. Cuatro personas, así es. Dos pases dobles. Bueno, pues ahorita hacemos, ahorita hacemos la dinámica. Oye, Liu, antes de despedirnos, ¿no puedes hacer ahí un paneo para ver, este, que la gente vea cómo está ahorita Xochimilco? Claro que sí, Xochimilco. Mira, ahorita les voy a enseñar una imagen de unas personas que van saliendo. A ver. Qué bonito está. Qué bonito está Xochimilco. Mira, ellos ya van para allá. Digo, y se alcanza a percibir de las personas que van a la trajinera, que pues llevan a la sana distancia, no son muchas, no está atascada y pues llevan cubrebocas. Me imagino que es obligatorio. Sí, así es. Sí, así es. Bueno, traer cubrebocas y este, 12 trajinera, 12 personas por trajinera, cubrir la sana distancia, esas son las, lo más importante ahorita. Muy bien, ¿quién está ahí? ¿Cómo está? El comandante Marcos. Ah, es el, es el buen Toño Basbar. Así es, Toño. ¿Cómo estás, mi Toño? ¡Ya vénganse! Vamos para allá, vamos corriendo para allá. Oye, pues, vengan a hacer una vuelta. Nos vamos a dar una vueltecita. ¡Oye! Nos vemos, mi Toño. Pues ahí está Toño Basbar, de Escucha Radio, el Izu González, que pues la verdad, vayan a Xochimilco, hay que reactivar, hay que reactivar el tema de la economía, el tema de ahí de Xochimilco, porque no solamente son los que están en las trajineras, sino a sus alrededores, todos, el mercado, todos los que van ahí, los mismos vendedores que están en las trajineras, en las lanchitas, en las chinampas y demás, eso les va a ayudar bastante. Entonces, también, aparte, te diviertes. Hay que apoyar lo nuestro, Lito, apoyarnos entre nosotros, es importante a todos los hermanos allá de Xochimilco, y reactivar la economía, pero como dices tú, también esa zona tan bonita de Xochimilco, que vale mucho, mucho la pena preservarla, asistir, y estar apoyando a todos nuestros compañeros, a Elisú, y a Toño, y a todo mundo que están allá chambeando honestamente, con ganas, y que nos están esperando ya. Así es, así es, mi querido Elisú, muchas gracias por la entrevista y por los pases. Gracias a ustedes, ya saben, aquí siempre su caja. Oye, perdón que te interrumpa, recuérdanos dónde podemos ver la información, hay páginas de internet, Facebook, redes sociales, dónde podemos ver todo. Claro que sí, la página de Facebook se llama Trajineras Xochimilco Elisú Fernando, y la página de web de turismochavarria.com. Ok, perfecto. Turismochavarria.com, muy bien. Ahí está, pues muchas gracias Elisú. No, de qué, gracias a ustedes. Gracias Elisú, por saludarte, nos vemos la semana que entra. Sí, muchas gracias. Gracias, bye bye. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está, Alito, padrísimo, padrísimo el evento este de Xochimilco, yo creo que hay que ir, vale mucho la pena. Y sí se me antojó, sí se me antojó ahí la trajinera, subirnos ahí el mariachi. Para toda la gente que no conoce Xochimilco, pues es muy padre ahí el ambiente, es familiar. Tú puedes comprar unas cervecitas, tú puedes comprar unas cervecitas antes de subir, o ya vas las tuyas, no pasa nada. Y vas ahí bien tranquilo, viendo todo el ambiente, que es la verdad muy, pareciera que estás en otro lugar. ¿Cómo puede ser que en una ciudad tan grande, tan gris y metálica, como decimos nosotros, hay un hogar tan hermoso? Y de repente parece que en serio que estás en otro lado, un querido, ahorita te desconectas, te acerca una chalupa ahí del mariachi que te ha dado esa mujer. ¿Cómo son? ¿Qué vas a querer, señor del arte? ¿Qué vas a querer? A ver, pues arráncate con el rey, ¿no? Y te acompañan bien padre con la música. Luego se te rima otra chalupa al otro lado, señor del arte, a babor, a babor, a babor. ¿Cómo se llama la otra? Es a babor y estribor. A estribor. Se te acerca, por estribor el mariachi, y por babor se te acerca el este... Doña Chona, con su anafre, a toda... Ahí te están haciendo, en serio, te están haciendo al momento así... Las quesadillas. Es rico las quesadillas, la chalupa, las gorditas, todo. Y la verdad es que se la pasa a uno a todo dar. No es caro, no es nada caro. No. Y por lo menos, sí, tú decides cuánto es el recorrido. Tú dices, bueno, pues sabes qué, no sé, media hora, una hora, dos horas, y dependiendo, por supuesto, pues va aumentando la tarifa, pero la verdad es que, repito, no es nada caro, y es una experiencia que vale la pena, porque como van las cosas, mi querido, a lo mejor no regresamos a Xochimilco, no sabemos cuándo, ¿eh? Sí, no, no lo sabemos cuándo. La verdad es que, como bien lo mencionas, es más familiar esto, ¿no? Bueno, también hay chavos que luego dicen, vámonos, y sí se van, pero vayan con las medidas precautorias, y también les voy a decir algo. Si se van a embriagar ahí, no es el mejor lugar, ¿eh? Ahí no es el mejor lugar. En su casa, ¿no? Échense dos cervecitas ahí, se pueden bajar ahí a un ladito, en una de las islitas ahí, a echarse igual, hay restaurantes más en forma. Está también el embarcador de Cuemanco, que hay muchos restaurancitos, muy agradables, muy tranquilos. Pero como dice Leo, no hay, ya cuando se bajan, ya comen, y ya se la quieren seguir, váyanse a su casa, váyanse a su casa, y ahí síganla con calma, tranquilos, ya encerrados, ya cuidados, ya protegidos, ¿no? Así es. Pues bueno, ahí está, tenemos dos pases dobles para ustedes, para la Isla de las Muñecas, la próxima semana, quien se quiera apuntar. ¿Cuál va a ser la mecánica? Pues no sé, que nos cuenten una historia breve. Ok, una historia de sustos. O sea, que nos cuenten la historia que contó, que contó Elisú. La historia que contó Elisú, que la, con sus palabras, que nos las pongan ahí abajito, en escrita breve, y son dos personas, o sea, son dos pases dobles. Entonces, dos personas, las dos primeras personas, que lo hagan, lo pueden hacer desde ahorita, ¿eh? Pueden empezar a escribirlo desde ahorita, porque está en vivo. Y entonces, pues apúrense, apúrense para que ganen estos pases, estos pases dobles, que yo creo que valen mucho la pena. Muy bien. Oye, Elito, dejamos pendiente, yo creo que otra vez el tema, hermano. Pues sí, estamos a 10 minutos de que termine el programa. Digo, si nos llevamos los 10 minutos, no sé si gustes hablar de eso. Mira, la neta es que las peores formas de morir, las peores formas de morir según la ciencia, otro ya lo dijimos, es el desollamiento. El desollamiento. El elevador es uno. El desollamiento es otro. Una brutalidad. Tiene una historia larga y grotesca, pues ya se podrán imaginar, ¿no? Los emperadores chinos Xuanzhou, Feng Sheng y Gao Hen incluso ordenaron que se retirara la piel de los rostros de sus víctimas para que murieran lentamente. Imagínate, ¿no? Esto es en shock. Entran en shock y pues mueren. Otra de las cosas, esta no la había escuchado, mi querido marito, es muerte por flujo piroclástico. ¿Ese qué es cuando estás borracho y te vomitas y te mueres con tu vómito o qué? No, no, no. La muerte por flujo piroclástico o por oleada piroclástica no es ningún camino placentero, ya que pues con velocidades típicas de 80 kilómetros por hora, se mezcla sobrecalentada en gases, ampollas de lava y escombros, puede alcanzar temperaturas de hasta 1000 grados centígrados, y aniquilará indiscriminadamente cualquier cosa que se encuentre en su camino. Si nos acordamos de Pompeya, por decirlo de algún modo, y Herculano, y la catástrofe... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? De Pompeya y Herculano. No, de verdad, de verdad, de la historia. Y la catástrofe de Vesubio, ¿no? Del año 79 a.C., cuando estas corrietes, pues, de densidad infernales explotaron a través de los tejados, a través de las calles y a través de todos lados, pues, frieron rápidamente a cualquiera que se viera envuelto en este escenario. Tal cual, las víctimas murieron por un choque térmico extremo. O sea, te caías, te congelabas, te congelabas, te quemabas, te hacías cenizas, tal cual. Esa es muerte por flujo piroclástico. Yo no conocía ese término, ¿eh? La verdad. Otra de las muertes es morir por privación de sueño. Esa es de las peores. Es una mentada de madre. Que no te dejan dormir. Y llega un encuentro que te puedes volver loco, ¿eh? Claro. Por eso tienes que dormir. Te despiertan acachetadas. Sí, 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 sí. Mira, es extremadamente difícil morir por permanecer despierto durante mucho tiempo, pero es posible. La verdad es que cuando ocurre, no es nada bonito porque la presión sanguínea aumenta, el estado de ánimo cambia y la confusión nubla la mente. Entonces, te vuelves loco de una manera, por decirlo así, de manera resumida. Y el cuerpo puede tratar de obligar a la víctima a dormir para salvarlo, pero... Ya te me trabaste. Se me trabó ahí el señor del arte mientras regresa. Ah, man. Ahí estás. Va, regresa, Lito. A ver si ahorita se restablece bien la señal, señoras, señores. Pues es la cosa de hacer los programas en vivo, precisamente. Y bueno... Ya. Estoy aquí, aquí. A ver, Lito, a ver, Lito. Sígueme hablando, sígueme hablando. Háblame del más allá. Señor del arte, háblame del más allá. Oigan, mientras tanto, mientras el señor del arte regresa, bien recordarles que pues estamos en las redes sociales, estamos en el... Como una radio. Y en el resto de las redes sociales estamos como una radio MX. Fácil, sencillo. Una radio MX. Pues para que ahí vean de repente lo que estamos posteando. Tenemos diversas cosas, diversos materiales que estamos subiendo continuamente. Entonces, síganos, síganos, y la van a pasar muy bien con nosotros. Aquí estoy. Compartan, les guste o no les guste el programa, pues bueno, si no les gustó, de todos modos compartan, hagan ahí entonces la mala obra. Ah, pues le voy a jugar esto, esta mala obra, mi compadre, que me cae gordo. Y dígale, ven nomás, qué buenos estos muchachos y compártan. Ya regresaste Lito, ¿qué te pasó? Señor del arte, ¿qué te pasó? Este, la señal falló, la señal falló bastante, pero bueno. Oye, también está el escafismo, es otra de las cosas, escafismo, que esto era un método de tortura usado por los persas, imagínate, y que obligaban a comer leche y miel en mal estado, y el verdugo le untaría la misma mezcla para atraer a moscas y otros insectos. ¿Cómo la ves? A la víctima. La mezcla causaría diarrea a la víctima, lo que atraería aún más bichos y convertiría su cuerpo en un hogar espléndido para poner huevos de los insectos. Imagínate nada más lo que hacían los persas a los torturados. Obviamente, los insectos y las larvas se enterrarían en la piel de la víctima y pues, por obvias razones se comerían su carne y es probable que se mantuvieran despiertos durante mucho tiempo mientras los insectos se alimentaban del cuerpo. Los más afortunados, mi hijo hermanito, morían por deshidratación, hambre o agotamiento. Esa es una de las formas de morir muy feas, ¿eh? Yo no sé qué piensa el humano, neta. Escafismo, se llama escafismo. Muy loco. Gracias. Morir de hambre. Morir de hambre es otro, ya para cerrar con ese, morir de hambre es otra de las maneras del cuerpo almacena grasa. Sabemos que almacena grasa, pero cuando te mueres de hambre tu cuerpo se alimenta forzosamente de la grasa que tienes almacenada. Entonces, cuando esto se acabe, tu cuerpo básicamente comenzará a comerse los músculos, luego gradualmente se debilita hasta que el sistema inmunológico comienza a fallar por lo que el cuerpo enferma por diferentes vías. Cuando los músculos finalmente se agotan, los órganos vitales se desintegran desde adentro y ¿no puede empeorar? Esa es la pregunta. No, sí, claro que puede, sin alimento, el cuerpo comienza a descomponerse y además también se descompone el corazón. Si se sigue vivo en ese punto, la muerte llegará con un paro cardíaco. Morir de hambre. Esos tres no, sacan hijo, ¿eh? Pues, ¿cómo no? Ahí está, terrible, terrible, señores y señores, esto, estas maneras de morir, porque yo había visto un programa, un programa muy famoso que se llama Mil Maneras de Morir, que seguro lo viste tú y mucha gente que nos está viendo, el señor del arte, lo vio, pero es más como broma, ¿no? Porque, ay, que estaba el cuate ahí que era muy precoz y que de repente agarró tu aspiradora y cosas, cosas muy curiosas, ¿no? Pero estas maneras de las que estaba platicando, señor Leo del arte, que son muy utilizadas en la antigüedad, en la edad media, la verdad, brutales, que, como dice Leo, que alcance de nuestro cerebro, de nuestro ingenio para, pues, encontrar las maneras precisamente de torturar a la gente, ¿no? Yo creo que ahora debemos de tener, me quedo listo al revés, el ingenio, y la inteligencia para ayudar, para, 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 para abrazar, para, pues, todo lo que sea incluyente, ¿no? En vez de excluyente y, pues, bueno, ojalá que esto sirva para crear conciencia, porque mucha gente va a decir, pues, ¿de qué se van a hablar estos cuates? ¡Qué feo programa! No, 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 pues, un tema nos llevó a otro, nos llevó al tema de, estamos cerca ya de lo que es el Día de Muertos, Miquelito, este mes de octubre, estamos prácticamente a la mitad, estamos a, a 16 de octubre, hoy viernes, entonces, pues, yo creo que vamos a estar tocando temas así a lo largo de la semana hasta que lleguemos a fin de mes y que celebremos el Halloween y que celebremos, por supuesto, pues, el Día de Muertos, como debe decir. Pero bueno, mientras tanto, Miquelito, a ratito, tenemos un live, mi hermano, ¿de qué va? Así es, el live es con nuestra querida Cati Lubiano, que ella nos va a contar del Feng Shui y cómo curar la casa donde ustedes habitan o también los lugares donde ustedes están. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Para que la energía fluya. No estamos hablando de religiones, no estamos hablando de algún tipo de secta, no estamos hablando de brujería, no estamos hablando de nada de eso. Simplemente es para que la energía fluya. Entonces, pues bueno, ahí está este tipo de cosas que ustedes pueden, les puede funcionar muy bien. Así es que, por favor, los invitamos, nueve de la noche, live aquí en UNERradio, en su programa Los Sobrevivientes. Me quedo marito y pues bueno, oye, estaba viendo más abajo los otros formas de morir no manches. Hay uno que se le llama empalamiento. ¿A quién le gustaría morir así? No, yo paso. Como mariposa, dirían algunos. Yo paso. Yo creo que sí. Pero bueno, ahí está. Conozco a algunos amigos que sí les gustaría como mariposa, pero yo no, yo paso. No, yo también, yo paso, la verdad. Pero bueno, ahí está, tengan excelente tarde. Se nos acabó el tiempo, mi quedo marito. Nos vemos al ratito a las nueve de la noche ahora en el centro de México y mientras tanto pues vamos a prepararnos unos, este, taquitos, ponchita, la parmesana, meclito y luego ya regresamos ya recargados, ¿no? Por favor, por favor, estaría muy bien, la verdad es que estaría muy bien. Vámonos, tengan excelente tarde, nos vemos en la noche. Esto fue Los Sobrevivientes. Viernes rico, disfrútenlo mucho. Gracias Marito, gracias a ustedes. En el nombre del arte, adiós. Bye, bye.